realizamos infraestructura de seguridad vial en 60 barrios llegamos a 110 barrios con nuevo pavimento arreglo de calles y cordón cuneta llevamos servicios sociales a todos los barrios y servicios ambientales a 120 barrios estamos trabajando cada día por transformar la ciudad estamos haciendo las cosas bien municipalidad de salta betina romero intendenta annais te propone manicura pelicura depilación con cera depilación definitiva con el sistema soprano ice y luz pulsada también en tus mestañas en tus cejas electrodos masoterapia y maquillaje todo en annais pedido turno al 3875 740 469 en instagram y en facebook annais belleza barrio san carlos manzana 32 casa 5 desde las 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche te esperamos annais un toque distinto para vos en instituto san cayetano vas a encontrar las carreras de profesorado de educación física técnico superior en laboratorio químico y biológico y secundario en san juan 124 y en alcina 973 instituto san cayetano comunícate al número 4 22 33 12 los horarios de calle alcina de 7 40 a 13 30 de lunes a viernes y también podés estar presentes lunes y jueves de 17 30 a 21 30 ahora instituto san cayetano la carrera hacia el futuro estás buscando cambiar tu estilo florencia cabrera te ayuda en sacarias yancy 330 está la pelu de florencia moda estilo transformación especialistas en color estilista y maquilladora turnos al 3875 801 660 la pelu de florencia en cactus come rico diferente nutritivo con colores sabores y abundancia todos los días tenemos ocho opciones que cambian todos los días para tu elección no dudes en consultar por tu vianda mensual o semanal también tenemos de libre y el take away anímate a comer diferente sano y consciente cactus comidas de autor cactus comidas de autor estudio de pilates florencia deporte apto para todo el mundo tonifica mejor el equilibrio fortalece tu musculatura prepara tu mente y cuerpo para afrontar el día a día nos encontramos en barrio san carlos manzana 32 casa 5 de lunes a viernes por la mañana y tarde para consultar horarios comunícate al 387 61 40 961 ah que te habla de espacio para que puedas escuchar en cada espacio no te lo que te quiero decir el silencio que en noche te atormenta el susurro que en cama no te deja tregua soy tu voz quiero existir la realidad del mundo no es la misma aquel que su cara sale en una revita no te voy a explicar lo que es el hambre pa que si se que vos sentiste ese calambre compujar computación compujar computación el silencio Gracias por ver el video. 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 Son a las 10 y media de la noche. Estamos arribando a eso de las 6 a 7 de la mañana a la ciudad de Tarija. Son viajes directos, sin transbordos. Tenemos el servicio que es completo con TV, con baño, con aire acondicionado, calentación. Son buses de último modelo. Es un buen servicio. Nos lleva a destino, no necesito bajar, subir a la frontera. Es de mucha utilidad, ¿no? Porque viajar directos tenemos problemas de salud, todo eso. Y... Y... ... Gracias por ver el video. 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 Hoy ya está con nosotros en el primer bloque Pedro Cerrudo, Secretario General de la Unión de Trabajadores Municipales de Salta y actual Secretario Administrativo y de Vivienda de la Confederación Argentina de Trabajadores Municipales. Es un nuevo desafío que asume Pedro Cerrudo a nivel nacional. También vamos a tener, por supuesto, un breve video con una llamada telefónica de los docentes autoconvocados. que se encuentran, hay un grupo que se encuentra acá en el expiaje de honor con el profesor Tolava, Alfredo Tolava, perdón, Ángel Tolava, con quien vamos a mantener una comunicación telefónica para que nos informe brevemente la situación actual de los autoconvocados, tanto docentes como trabajadores de la salud pública en Salta. Al final tenemos ya la visita acá en nuestros estudios de Tania Pichotti, que es la compañera o la dirigente que va a acompañar en la lista anusate de las elecciones de ATE a Ricardo Cachete Marti. Bien, estos son los datos, estos son los temas que vamos a abordar hoy. Por supuesto, también tenemos la columna, como todos los miércoles, de la dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, Daniela Planes, que se titula Sociedad y Educación. Bien, vamos a ir con Viviana Balcerán para que nos diga cuál es el tema de hoy, así brevemente, para que luego vamos con nuestro primer invitado, Pedro Cerrudo. Bien, hola. Viviana, ¿cómo estás? En realidad el tema de hoy es un tema que creo que nos interesa a todos como sociedad. Esto que tiene que ver con el paro docente, con la movilización del personal de salud, es un tema que creo que como sociedad nos tiene que importar muchísimo. Si nosotros vemos la educación de hace 150 años y vemos las aulas, ¿cómo eran las aulas? Iguales que las de ahora. No cambió nada. Lo que cambió es la imagen que se tiene del docente. Antes, Cerrudo era, wow, una cosa bárbara. Ahí va mi señorita. ¿Por qué? Porque los docentes son aquellos que forman a los profesionales, forman a esos niños pequeños que después, de donde sale después un cirujano, por ejemplo. El cirujano que es capaz de hacer una operación de corazón y salva la vida de un niño. Es fundamental. Por lo tanto, los docentes tienen que ser reconocidos. Muchos padres dicen, pero ¿por qué paro docentes que abandonan a nuestros niños? ¿Por qué no tenemos otra mirada? La mirada es la siguiente. Creo que una de las pocas profesiones que tienen que llevar ese trabajo a la casa son los docentes. Porque tienen que hacer la propuesta, tienen que prepararse para exponer la clase a los alumnos. Después se llevan el trabajo a la casa para corregir evaluaciones y demás. Es un trabajo constante, capacitación permanente. Si no te capacitas, no estás a la altura de la circunstancia. Por lo tanto, es necesario que los docentes cobren bien. Si no, ¿cómo pagan las capacitaciones constantes? Aparte, cuando uno prepara la clase, tiene que preparar muchísimo material para poder facilitarle a los chicos. Y si no tenés plata, ¿cómo haces para hacer una buena propuesta? Se te va la motivación. Y en realidad, ¿cómo podés preparar una clase, invertir, para tus alumnos, si no te alcanza para llevar el pan a la casa? Yo les digo a todos. Un paro de docentes les está enseñando también a nuestros niños. ¿Pero qué les enseña? Les enseña a luchar por sus derechos. Porque si desde chiquitos no saben cómo se lucha, los docentes son un gran ejemplo para la sociedad, como unidos se puede lograr muchos cambios. Porque si no aprenden eso, escuchen bien. Los niños van a crecer y van a ser como ovejas asustadas por lobos que ni siquiera tienen dientes. Pero sí poderosas alforjas repletas de dinero con las que hoy gobiernan, esclavizan y matan. Porque la miseria y falta de oportunidad son formas de esclavitud y atentados contra la vida. Eso, tan solo eso les quería decir, Edgar. Se me salió la cadena porque soy licenciada en psicopedagogía y también como profesional de la salud y de la educación. Pienso que es fundamental tener docentes bien pagos y personal de la salud bien pagos. Nosotros, desde el ámbito de la salud, estamos precarizados porque cuando facturamos, cobramos recién a los 60, 90 días, cuando la plata ya no sirve para nada. Así que esta es una pequeña reflexión para todos, para que tengan en cuenta. Y bueno, no sé qué decirles. Por favor, apoyemos a los docentes, apoyemos a los médicos, a los psicopedagogos, a los kinesiólogos, a todos, porque estamos todos en la misma lucha. Bien, así hemos escuchado entonces a Viviana Bachelán Solá, licenciada en psicopedagogía. Cualquier duda, cualquier consulta, lo pueden ubicar en las redes sociales fácilmente. Bien, como lo habíamos anticipado, Viviana ya está con nosotros acá, nos está acompañando Pedro Cerrudo, secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales de Salta. Y ahora asumió un nuevo puesto a nivel nacional, secretario administrativo y de vivienda de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina. Bueno, muchas gracias, Pedro, por estar acá. Hola, Pedro. Y felicitaciones, por supuesto, por este nuevo cargo, una nueva responsabilidad, más trabajo. La verdad, primeramente quiero agradecerte a vos, acá a la compañera, por haber tenido la deferencia de invitarme y poder hablar de esto tan importante, no solo en lo personal, sino también en lo institucional. Y la verdad que me siento hinchado de alegría, como decimos vulgarmente, muy contento, porque asumí el cargo en un lugar histórico del país, en la CGT. No sé cuántos sindicatos habrán tenido la posibilidad de hacerlo, de asumir en la CGT, en el Salón Visteo Ales. Felipe Valles. Felipe Valles es muy hermoso, muy lindo, he estado lleno, con muchísima gente afuera, más de 2.000 compañeros también, que seguían la transmisión a través de pantallas gigantes. La verdad que contarlo es una cosa, vivirlo es otra. Viste, cuando te pasan en la vida cosas importantes y por allí se te pelusan los vellos de la piel, entonces es importante. Y bueno, lo quiero manifestar porque es una alegría tremenda. Vuelvo a decirte también, es muy importante el mensaje que traigo del secretario nacional. Nosotros tenemos una vivencia de hace 18 años y en este tiempo que la historia del sindicalismo es breve, nosotros hemos logrado cosas grandísimas. De las 23 provincias que componen el país, 20 estamos adheridas a la confederación. Únicamente nos están San Luis, San Juan y Catamarca. Después todos estamos y todos estamos compenetrados en un fin común, lograr la unidad de los trabajadores municipales a lo largo y a lo ancho del país. Y yo voy a tomar unas palabras de la compañera acá. Nosotros también creo que somos trabajadores esenciales y tenemos sueldos muy precarizados. Culpa, ¿no es cierto?, de la precarización la tienen los intendentes que pasaron por todas las provincias, por todos los departamentos, porque el trabajo municipal, por ejemplo, es esencial en este momento y lo hemos demostrado durante la pandemia. Durante la pandemia, vos viste que las calles estaban limpias, que no había basura, que el descachatalado se producía, que funcionaba el tránsito y sobre todo con tantas muertes que tuvo el país y el mundo, los cementerios albergaron a todos los compañeros infectados que habían muerto y quienes estaban haciendo el servicio a los compañeros municipales. Por eso digo que es hora de que el gobierno entienda de que nosotros no debemos tener trabajo precarizado, sino debemos tener un trabajo bien remunerado como lo tienen todos, porque las municipalidades y acá la nuestra no escapa a eso, tercerizan la mayoría de los servicios y los servicios tercerizados cobran bien, sus empleados ganan bien y quienes producen su usuario somos nosotros los municipales y cobramos muchísimo menos. Así que bueno, nosotros, como te decía en un principio, nuestro secretario general, el actual compañero Doval, nos dio un mensaje que vengamos, busquemos unidad y que busquemos también las formas de mejorar los salarios de todos los municipales a quienes tenemos bajo nuestras condiciones de trabajo. Para ello, se ha propuesto a nivel nacional la convención colectiva de trabajo y también el nuevo secretario, yo ya hablo con el presidente de la República, también hablo con el ministro de Economía, para que los municipios tengamos un mejor salario y que de últimas los municipios que no tengan los recursos suficientes sean asistidos por nación, tal cual son los docentes, a veces, no sé si les alcanza o no, pero en parte creo que sí, con el incentivo docente. Nosotros queremos un incentivo municipal en aquellos lugares donde no alcanza. Pero bueno, yo creo que nosotros también fuimos un poco adelantados en esta gestión, ya presentamos un escrito al municipio en donde estamos pidiendo que cobrar un 20% de lo que gana el secretario de cualquier área. El secretario de cualquier área municipal está ganando arriba de los 800.000 pesos y nosotros el suelo mínimo llega a 80.000. Entonces queremos ganar el 20% de ello, ya presentamos el escrito para tratar en estas paritarias y bueno, con lo cual mejoraríamos, estaríamos hablando de que estamos cerca de la canasta básica y también dentro de lo que corresponde al salario mínimo vital y móvil. Así que es nuestra propuesta, es nuestra lucha y tenemos ese mandato de nuestro secretario nacional y el acompañamiento también de ellos en aquellos casos de que no seamos recibidos, no seamos atendidos, no podamos buscar soluciones y caso contrario, bueno, estaremos en la lucha también nosotros buscando nuestra mejor. Pedro, esto, este nuevo, esta designación o esta designación como secretario a nivel nacional de la confederación, ¿es un gran espaldrazo a tu gestión a nivel municipal? Sí, evidentemente que sí, porque, vuelvo a repetirte lo que dije al último, nosotros vamos a tener el respaldo en cualquier contingencia que tengamos de todos ellos, ¿no es cierto?, en cada sector del país que así ocurre. Por lo consiguiente también voy a estar obligado a viajar a los lugares que estén más próximos. Y te digo que está todo muy bien, porque estamos muy organizados, ¿qué decimos nosotros?, unidos y organizados, como decía el general. Conformamos un... el país lo dividimos en bloques, bloque norte, bloque sur, bloque oeste, centro y este. Yo estoy en el norte grande, diríamos como cuando habló de un Roberto Romero. Estamos conformados por Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco y Corrientes. Así que somos el norte que vamos a tratar de conformar una lucha pareja para mejorar nuestros objetivos, que son los salarios. Pedro, ¿a vos te han delegado, digamos, la tarea esta de nuclear a todo este bloque del NOA? Soy uno de los que... a los que se delegó esta función, porque vengo desempeñando también de hace tiempo. Ya tenemos antes un bloque un poco más chico, donde estaba Tucumán, Salta y Jujuy. Pero bueno, hoy es mucho más grande, más amplio, y creo que es importante que estemos todos compenetrados con las mismas ideas de unidos y organizados, buscando unidad, de alta solidaridad, que en definitiva son los ejes que deben mover a un sindicato y a un sindicalista para lograr objetivos. Claro, porque dentro de los municipios de acá del norte hay problemas comunes, hay problemas que se... transversales, digamos, ¿no? A todos. Sí, efectivamente. No solamente el tema salarial, sino las condiciones de trabajo. Exacto. Y a todos nos pasa casi lo mismo, el trabajo precarizado, precarizado por las tercerizaciones y ahora, te digo, la nueva modalidad era de conformar cooperativas y todavía se... no estoy en contra de las cooperativas, pero con eso se precarizan más los trabajos, porque las cooperativas, si bien en el sitio conforman un bloque para poder dar trabajo, no cumplen... vos si sales de la cooperativa, no tenés aporte jubilatorio, no tenés aporte para que tengas recursos médicos, nada. Es tremendo realmente, ¿no? Entonces se precariza más. Y con esto ganan mucho más quienes, los poderosos, aquellos que realmente precarizan el trabajo y mandan, como acá en nuestra provincia, hace años, un gobierno que es de la policía, no es del pueblo. Tengo una pregunta, Pedro, para desburrarme a mí y a todos los que no sepan. Como secretario administrativo y de vivienda, ¿cuál va a ser tu función? Mi función, primero es, ¿no es cierto?, la función como secretario general adherido a la confederación, de informar, llevar, explicar todo lo que ocurre en mi provincia y tratar de solucionar en mi provincia todos los problemas gremiales que haya. Y a nivel nacional, ¿no es cierto?, tratar de, como decía el compañero, buscar planes de vivienda y después la parte administrativa, es decir, que no la voy a poder ejercer en su totalidad, porque para ello tengo que estar permanentemente en Buenos Aires. Pero bueno, hemos resuelto juntarnos cada 60 días y en esos días tendré que estar una semana antes para poder ordenar papeles que ingresen por mi secretaría. Así que no es una tarea ardua, no difícil, porque la sabemos hacer, sino una tarea que conlleva mucho tiempo. Así que bueno, cada uno elige lo que quiere ser y hacer, así que elegimos eso. Pedro, el hecho de que vos hayas asumido en la sede de la CGT Nacional, eso ya te dice todo, digamos que es una entidad reconocida por la CGT y que va a tener el apoyo de la CGT Nacional. Así es, y te digo más, nosotros hemos decidido, como te decía en un principio, buscar el protagonismo a través del sindicato Unidos, ¿no es cierto?, porque nosotros somos conscientes de que debemos ser, si no es la segunda y la tercera fuerza del país en cuanto a movimiento de gente. Calcular acá en Salta Capital debe ser la única provincia donde no tenemos la realidad en los números de empleados, porque acá estamos cerca de 800.000 y la media internacional te dice que vos debés ser 8.000 empleados. y bueno, somos, que vuelvo a repetir, por todas las tercera sensaciones que vienen desde Migueliza para acá, somos 2.800, así que no somos ni un tercio de lo que debiéramos ser. Por eso, la preocupación a nivel nacional de la precarización del trabajo, de volver a funcionar como un bloque, ¿no?, para poder conseguir y obtener logros que beneficien a la clase trabajadora. Pedro, bueno, ahora ya tenemos el resultado de las elecciones, que perdió la actual intendenta, asume ahora fin de año Emiliano Durán. ¿Cómo va a ser la postura de ustedes, la postura del gremio, ante esta nueva instancia que se abre? No, la postura nuestra es siempre la misma. Vos me conoces desde hace años, ¿no es cierto?, yo hoy por mejorar las condiciones laborales del compañero, es el mandato de ellos, a ellos me debo, ¿no es cierto?, y venimos obligando hace muchos años por esto, y más ahora que estar a nivel nacional y tener el apoyo a nivel nacional, creo que vamos a lograr más y mejores cosas. Para ello, siempre en base del legado de nación, unidad, ¿no es cierto?, lealtad y solidaridad, y como decía el general, juntos y organizados, unidos y organizados. Así que, bueno, trabajamos para eso, y a mí no me preocupa la función del compañero Durán, porque él seguramente viene con propuestas nuevas, viene con planes de gobierno, que los habrá elaborado, los habrá trabajado, no voy a poner objeciones, simplemente me voy a sumar, ¿no es cierto?, porque así corresponde, pero eso no significa que si las cosas no nos convienen, nosotros vamos a entregar, nos vamos a pelear, vamos a luchar, porque creo que nos merecimos mejorar como país, no solamente nosotros, sino todos los empleados del país debemos mejorar. Acá tengo un mensaje importantísimo. Delia Carrillo me dice, muchas felicitaciones a Pedro Cerrudo. Gracias, muy amable. Mira, quiero invitarlo a Pedro, a esta comunicación telefónica de un docente, que está reclamando, no solamente aumento salarial, sino también mejores condiciones de vida, a lo que vos te hacés referencia en la introducción. Bien. Estamos con el profesor Ángel Tolava, representante, uno de los representantes de los autos convocados. Profesor Ángel Tolava, ¿cómo le va? Buenas tardes, les saluda Edgar Castillo y Viviana Bacherán. Hola Ángel. Hola, sí, en este momento me encuentro junto a los compañeros acá en el corte de Aunor, uno de los tantos cortes que se está haciendo a lo largo y ancho de la provincia, cortes en Zapaldape, en Metam, en Embarcación, en Aguaray, dando a conocer el descontento totalmente certificado de parte de trabajadores de la educación, trabajadores de la salud, trabajadores maestranzas, y otros trabajadores estatales. Porque desde hace tres semanas, ya vamos para la cuarta semana del conflicto de paro acá en la provincia de Salta, y con una total irresponsabilidad, este gobierno de Gustavo Sáenz y Canepa, ha venido posponiendo las reuniones para no presentar nada, para presentar simplemente amenazas de descuentos, de inasistencia injustificada y de represión, porque tengo que denunciar eso, ¿no? que en el día de hoy reprimieron acá a la socañera, ha tenido que venir la ambulancia, bueno, ya es la tercera semana que hace esto el gobierno, y en lugar de llamar a convocar, ¿no?, a una mesa, a un diálogo, frente a un pibu votado por mayoría, porque detrás de la atamblea provincial docente autoconvocada está la mayoría de los docentes de base, la ISTE gremial no nos representa, y se dissonan ellos, junto al gobierno, a querer firmar los salarios a la baja, y una reforma también laboral, curricular, educativa, que nosotros como asamblea la rechazamos. Así que desde ya queremos que estas medidas, que nos conducen, ¿no?, medidas extremas, porque nadie quiere exponerte a esto, conduzca al gobierno a iniciar una aproximación para un diálogo, un diálogo serio, no puede ser como las metas que ha venido planteando todo este tiempo, porque, a ver, acá hay que explicarle a los papás y a las mamás que el único responsable de que esto se esté dilatando es el gobierno de la provincia. Nosotros ya presentamos en el mes de febrero nuestro petitorio. Así que, bueno, ya no se puede ocultar, no se puede decir que este es un paro político, no se puede mentir tampoco a la población de que acá los médicos y los maestros tienen los mejores salarios del país, cuando ya los propios datos del INDEX muestran escandalosamente que acá un trabajador inicial que está cobrando cercano a la línea de indigencia, que está en 119.700 pesos, casi 120.000 pesos, porque una maestra cobra hermano, una maestra nueva, 130.000 pesos. Y sobre esto, el gobierno tiene que aplicar descuentos y represalias. Esos no tienen nombres, porque acá es una maestra, trabajador de familia, con niños, sale precisamente a la calle para defender los salarios, para poder llegar a fin de enero. Y que reciba esta respuesta, no tiene nombre, ¿no? Ángel, ¿qué otro tema incluye el reclamo de ustedes, de los autoconvocados? Porque no solamente están los autoconvocados docentes, sino también los trabajadores de la salud pública, ¿no? Totalmente. Ellos están denunciando el vaciamiento, el carenciamiento que viene ya de hace años, que implica todo eso, ¿no? Una privatización encubierta del sistema de salud. Nosotros todavía no estamos transitando aquí agudamente esto, pero ya comienzan a haberse estos pisos, ¿no? Con personal, compañeros nuestros, por ejemplo, que en estos programas provinciales y nacionales tienen que hacerse monotributista, el programa de egresar, el plan fines, las escuelas de fines de semana, no ingresan ellos por estatuto, es decir, que no tienen los derechos, ni inclusive los que ya estamos, no tenemos los derechos a la estabilidad, porque, por ejemplo, la Asamblea está exigiendo que haya una normativa objetiva que no dependa del deud del gobernador cada año para que podamos titularizar en todos los niveles y modalidades. Bueno, eso todavía no existe. Estamos exigiendo para nuestros jubilados el 82% móvil, los 25 años de servicio, y rechazando esta quinta hora, que no es la solución. El gobierno tiene que cumplir con la ley, con la Fernández de Mígras, jornada completa en una provincia pobre que tiene la menos cantidad de escuelas con estas modalidades. Cuando más las necesitamos, no puede ser que el CABA, que es el distrito más grande y más rico del país, tenga, bueno, cubierta, cubierta estatal, la jornada completa y la jornada extendida, que no es esta quinta hora. Aclaro, agarran, proponen, imponen esta quinta hora para no cumplir con la ley. Bueno, está este rechazo a la quinta hora, está también el pedido de renuncia al ministro Cánipas, que en todo este tiempo no ha hecho absolutamente nada. Viene con una reforma educativa bajo el brazo que va a beneficiar a las fundaciones, implicando el presupuesto para pagárselos, y no está discutiendo con la comunidad educativa qué tipo de contenido se necesita en una provincia que tiene los índices de calidad educativa por debajo de la media nacional en matemática y comprensión lectora. Bueno, todo esto está pasando en la escuela pública, no están destinando los gabinetes interdisciplinarios, los jóvenes en el interior se suicidan, no tienen psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, esto lo denuncian los propios senadores ahí, en la legislatura de la provincia. Y el gobierno se quiere ahorrar la designación por estar recibiendo como manda la ley de los gabinetes interdisciplinarios con este cuento de la educación emocional y la mediación. Y es una ocasión, como te decía, para los negocios. Bueno, estamos rechazando esa reforma porque va a estar haciendo sin la consulta y sin la decisión de la comunidad educativa. Ángel, ¿cómo siguen estas medidas de los autoconvocados? Bueno, ahora se han llegado acá funcionarios, no queda claro si son fiscales porque, bueno, a uno tiene una jurisdicción que pertenece a la jurisdicción federal o si son funcionarios provinciales, pero sea como sea, uno quiere que esto sea el inicio de relaciones con compromiso más serio por parte del gobierno de la provincia para aplicar una reunión y un inicio de discusión paritaria con los autoconvocados con los autoconvocados con nuestro piebo que no es para nada la agenda de la intergremial porque ya la conocemos a esa agenda que nos ha traído precisamente a esta situación de colapso. Muy bien, Ángel, estamos conversando con el profesor Ángel Todava en representación de los autoconvocados docentes y de Trabajos de la Salud que se encuentran ahí casualmente en el peaje de Aúnor. Están realizando la protesta para que sea visible este reclamo ante la población. Bueno, Ángel, muchas gracias por esta comunicación y estamos en comunicación privada. Bueno, muchas gracias. Yo soy profesor de los institutos. Acá, la segunda del ministerio anuncia públicamente que hay escolarizaciones en el nivel superior y es una gran mentira. Estamos decidiendo que cumplan con eso también. Y les da muy agradecimiento por este paso. Te vamos a convocar a la próxima para que vengas a presentar el libro Falacias y Contradicciones. Bueno, Juan, con mucho gusto porque aparte de luchar en la calle, de defender la escuela pública mientras aulas, también nos vamos un tiepito para hacer este tipo de elaboraciones intelectuales. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.